¿Quién le chambeó a la Alejandra? ¿Quién es la madre? ¿Cuál era la madre? ¡Ay, Dios! ¿Y por qué no decís, pues, marica? ¡Uno, dos, tres! ¡Pamado! ¡Pamado! Yo, 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 yo estaba hablando la hueva. No, no, aquí no se, no, aquí no se hace eso. ¿Cuánto por uno fue? Vaya, vine yo y vine a tomar mi fresco para acá, para venir chequeando esto. Y vino, y arroba, es un montón de tripas, y me estaba hablando con la gente. Y después, y después llegué, y estaba allí, la gente le dijo. Y estaba allí, y a mí me dicen, no, a ver si está la madre, y yo. ¿Cuál me le quedé yendo así? Y yo, la tuya le he hecho. Y después, la delbuquí, la papa, la yuca, que la Nayel pico no va aquí. Ajá, y ella la va picada, como que pepino. No quito. No saco las papas ni nada que tiene sal. Y la papa no la metió, y el agua se le va negreando. Mmm, se va a estar negreando. Mire, mire, muchacha. O sea, que me metí en agua yo. Voy a sacar esto, tranquilo, quiero. ¿Y por qué me voy a sacar esto? ¡Papá, si yo una quise morder! Trate, trate. La placa la quedó. ¿Qué? 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 No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pere, pere, pere, pere! Ahí está, ahí está. Todo hay clase de cari. Sí. Esta es posta, quizás. No, esta no es posta. Es que mire, es que mire. ¡Páselo, pere! No, papá, es que pere, le voy a decir cuál es el problema. Pero... ¡Total, Erika! ¡Total, Erika! ¡Total, Erika! Esta carne, esta carne sí es para guisar. Sí, claro. El problema es que la está dejando. Muy recalentada. La está recociendo, igual que el hígado de aquella, que le está endurando. Y no tiene sabor a nada. Digamos que está bueno que la hubiera hecho. Pero pruébelo, Iska, pruébelo, pruébelo. Cuando le venga a echar sabor, no lo haga. Pues sí, aunque sea apio. Sí, algo. Esto va a estar bueno por todos los sopas, ¿verdad? Ajá, por los sopas, Iska. Es puro bagazo, esto es bagazo, Iska. Pero los hígados yo los volví a echar. Sí, sí, sí. Desecho, está, pues. No, pero ya la apagó el fuego, ¿no? No. No, no le creo. Sí, oye, mira, mira el fuego. Ah, según yo, hasta apagador. ¿Sabes por qué se está hiriendo la luz? Ah, ¿por qué quiere? Porque el esguete nada más tiene ciencia, la puntita. Sí, hija, pero ella está en los dedos, lo está con. ¿Qué, pues? Le escucho. Es que la crezca, la visita. Yo estaba echando más rollo y le dije a Armando, Armando Echate el rollo, le dije yo, que mira, la visita le estaba diciendo también. ¿A quién? A la, a la, yo estaba ayudando a la marina. Porque estaba echando sila, si le decía, falta después de que vuelan a alguien. Ah, la visita. Pero mire. Sí, entregué a mí. Y la dos que quiere. Mire, raja. ¿Qué se iba a decir? Déjela. Mire, es como que un ciego guía a otro ciego, ¿eh? Jajaja. Es que eso es la parte buena, chingosa. O sea, diferente que fuera alguien que sepa. Imagínate quién le viene a decir. Ay, qué bonito. Cuando Nano estaba, le dio consejo a la chicle. Ajá. Hola, Nadia, ¿y esto qué es? Whisky. ¿Y esto para qué se usa? Para comer, obvio. Pero ¿a dónde se come? O sea, ¿a dónde se echa? ¿A dónde se ha currado? Para la cabaña, ¿eh? Sí, porque nos ha pasado, nos ha pasado de ayer. Eso, mire. Como el cuchillo lo ando soñando. En la sopa, pues. En la sopa. O sea, es que esto me va a decir que es para la sopa también. Sí, también. Y este maíz tiene para hacer tortillas, pues. Ese es elote. A verón, vaya de granada. Es que yo creo que el día que fuimos a desgranar, se lo olvidó meterla. Y la dejó en agua. No, es que la sopa ya me lo vendieron. Ah, ok, ok. ¡Mante! Espere, estamos ahí. ¿Y esas qué son? Ah, para el yuca en pato. ¿No lo conocés? Ese es para hacer nuégado. Ah, es que no lo conocés. Es que nuégado se hace, ajá. No, yo creo que le tocó ese yuca. Yuca frita, sacochada. Aquí. Sacochada. Ah, sí, porque también está la sopa, ¿ya ves? Sí, sí. Traigo plato, lo vamos a servir. Pues es la Nayeli. Sí, y viera cómo estaba hablando los nanos allá. El diablo que estaba hablando, cabrón. Todas las críticas que has tenido vos allá, todas vienen de nano. Este es diablo. Todita viene de nano. El diablo, el cabrón me la meta mí y el diablo también. ¿Qué? ¿Y a Udum? ¿Te la quiero meter? Aquella era buena para pelarla, esta buena para rasparla. Mira, pues. Es que esta es con dónde habrá que. Cuando no la pede con los dientes. Ah, así toca, por ejemplo, la charamuca, las palas tocan, ¿sí? Sí. Con los braques, los dientes, digo. Con el choco, porque como viene el diablo. Ah, vaya, entonces, hola, este, Estela. ¿Usted es Estela? Sí. Bessi. Hola, Bessi. Bessi, por ahí llegan las mal... Uh, miren, bebé. Uh. Bessi. Este, usted sabe, ¿verdad? Que este trabajo, esta vez es individual, ¿verdad? Ajá. Usted sabe de que es individual cada quien está salvando su pellejo, ¿verdad? Ah, sí. Y que no se vale de que le diga a usted a nadie lo que está haciéndolo bien o mal, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y, por allí las malas lenguas fueron a informar de que usted... Ajá. Ajá. Anda soplando. Ajá. Sopla todavía. Ajá. Y sopla todavía. ¿Qué puede decir usted a eso? Dicen que usted anda probando y le dice le falta esto, le falta aquello, echarle acá, echarle allá. ¿Qué tan cierto será eso? Ajá, le ha sido solo porque si hermano. Sí, mi voz sola de eso. No, es... Es que... Lo que pasa es que la Nayeli solamente me preguntó si estaba simple y fue todo lo que dijo. No, pero es... Y que acaso ella es como la de Jocelyn, que no tiene paladar. No sé, pero solamente eso fue el que me dijo si estaba simple. Mire, hija, aquí anda el pollo con todo, mire. Jajaja. 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 ¿Así era como nos dijiste? ¿Y qué? ¿Y supone que estás haciendo tortillas de queso o qué? No, es lo que pasa que piqué chile y le agregue chile. Yo sé que no pican nada, pero... ¿Qué rato nunca pasa de eso? Ya está igual que cuando yo iba en la... ¿Y ese es para el relleno ahí? No, 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 no. ¿Qué es eso eso eso? Sí, probemos, probemos, probemos. Sí, está rico, mire. ¿Es para el relleno, va? ¿Es para el relleno, va? ¿Para el relleno de queso o va? No, sí, mire. ¿Es para el relleno de queso o va? Sí, te van a quedar buenos, mire. Sí, te van a quedar buenos en ese relleno. Ahí tiene la chicle, ahí tiene la chicle. Sí, sí, qué rico, mire. Sí, te van a quedar buenos en eso, mire. ¡Campana, campana! Es lo que ha hecho la jocera y todo eso. La sopa. Y ha hecho la verdura. ¿Qué? ¿Dónde tiene la carne? Sí, la sangre. ¿La qué? ¿La carne? Ah, no, sí, sí. Ella dijo que le iba a lavar. Sí, pero ella la echó. Y ella la echó como así. Y o sea que para ella ahí es la... Ya estoy pasando el relleno. Y yo también le he tocado... ¿Viste que era va? No, voy a decir no. ¿Qué era? Guisada era. Sí, sí, sí. Ah, era mi camarón. Ella la Jenny ha hecho un grata. Eso. Mira. La Jenny es la cebolla. Ah, pero es que la cebolla va a hacer otro chile, dijo ella. Sí, va a hacer una cosa. Sí, 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 sí. Y ella agarró uno con el cuchillo así, con esa... El cabrón. El cabrón. Dori, cuando he metido ahí el último... Ajá. Y fui a ver ahí... Y a la Jenny ya le huele esa cosa que está haciendo. El bistec. Ya le huele. Sí, rico. Vaya. La Marino perfectamente. La Jenny. La Jenny. La Jenny. El carne... ¿Puede ser el único problema? Que le salga a Doris y... Ay, le ponen... No, le ponen... No, le ponen como la cocine también. Depende como la cocine. Sí. Sí. Y cómo es la carne que ha comprado. Ya le digo todo. Y también cómo está cocinando. Y la sopa, no me echa agua. No me echa agua. ¡Vaya! 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 ¡Que le caiga! ¡Que le caiga! ¡Que le caiga! ¡Cállese! Estaba poniendo en contra, compañero nuestro, hombre. Entiendan. Nosotros andamos aquí, ve. Ese... Ese... Pero... Esa barrigada... Y agua que tiene la Jenny. No va a tener... Ah, sí. Como que para... Como que para todos está haciendo. La licenciada ya le echó la cebolla al pollo, pero la cebolla está así como yo. Como. ¡Cállese! ¡Horrible! ¡Chuca! ¡Horrible! 협찬ínese. ¡Ya! ¡ Matrix! ¡Que se me molesta a que te lo podes ese lechadore! ¡Vaya! Voy a tocárla, voy a tocar... Voy a tocarla, voy a hablarlo a todos euy. ¿Entiendes,ixed? ¿Esto de las espumas normales? ¡Miren! ¡Hey, miren! ¡Le pregunto! ¡Hey! ¡Atención! ¡Atención! ¡Le voy a hacer una pregunta a todos, por favor! ¡Miren! Y esto que se mira así, el agua es normal. ¡Sopa! ¡Sopa! ¿Ya quieres sopa? ¿Sopa quieres? ¿Y esto es normal? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y esta qué? ¿Acoce la frijuela? ¡No, yo creo que es agua para pelar la gallina otra vez! ¡Ah! ¡No, no creo que sea para la sopa! ¡No, yo creo que es para chumpe la cerola! ¡Yo le toco a la otra bañada, dice! Tiene que ser para pelar la gallina, para bañarla, limpiarla, para asearla quizás. No creo que sea para la sopa. ¿Cree usted que sea para la sopa? ¡No! ¡No, no! ¡No creo yo! ¡Tóquela, tóquela, 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 tóquela! ¡Hola, Tela! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos aquí? Bien. ¿Cómo vamos aquí? Bien, bien. Solo estoy esperando que... Que esté el hígado. El hígado. ¿Cuánto tiempo le da? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo le da? ¡Campana! ¡Campana, campana! ¡Campana! 1 hora y 40. Y sigue esperando, eh, je, je. ¿Qué pasó? ¡Campana! Como si para unas tres o cuatro gallinas... ¡Está llenando! 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 ¡No le digas nada! ¡No le digas nada! ¡Que aquí todo está saliendo todo! ¡De este círculo está saliendo toda la información! ¡Campana! ¡Campana! ¡Y la nadie se va a hacer sopa de res! Porque ha hecho así los grandes pedazos de verduras Como esos recostidos de madera ¿Qué? ¿Qué? Es la que tiene dentro Ya vamos a ver Ayúsele Sí, voy a ver Todo de la luz